Ok, pues vamos a darle otro ratito al juego de las cartas Nos quedamos salvando el slime, me parece Bueno, ya lo salvamos, de hecho, creo Uy, está aquí el ratón ermita, ahora A ver qué nos cuentan Chica, la chica no cabe en sí de alegría ahora que Puyo ha vuelto Sí, menos más, dice Kuro el sonriente, mientras le devuelve el pañuelo Te lo agradezco de corazón, dice ella inclinando la cabeza Puyo sigue igual de pegajoso que siempre, y creo que cuando está alegre se pone más viscoso Le dice a la chica que tienes que informar al alcalde y te tienes que llevar a Puyo Ella siente y dice, vuelve pronto, vale Ah vale, que hay que darle, estaba esperando Y ha informado al alcalde, vale Vamos a ver al alcalde que dice Nos tendrá que dar información del dragón, digo yo Sí A ver Estás a salvo, dice el alcalde dando un abrazo a Puyo Informa al alcalde en detalle de todo lo que ha sucedido hasta este momento Incluyendo lo ocurrido con Ward y la orden blanca El alcalde muestra su alivio al saber que la orden blanca ha acorralado a ese secuestrador Luego, mientras os felicita por vuestro excelente trabajo, ordena a una camarera que prepare la comida Vale Relajados, tras haber cumplido vuestra tarea, os la hacéis sobre los suculentos manjares Gracias por el banquete Zafir, Ridi, y tú os embucháis la comida de una manera que más bien parece que estáis bebiendo agua Comed a placer, es un obsequio por vuestro esfuerzo El alcalde os lleva alegre mientras os llena el buche En cierto momento, justo cuando terminas de comer, te das cuenta de que Puyo no está en ninguna parte Entonces ¿Qué os apetece por último un postre? El alcalde, Úfano, ofrece una gelatina pegajosa y de aspecto repugnante Hostia, no habrá cocinado Puyo, ¿no? Te recuerdo un escalofrío ante la imagen de ese color familiar y esa textura viscosa No será por casualidad No será Puyo por casualidad, ¿no? Esto no será por casualidad, esa va... Ese Puyo, ¿no? Le pregunta al alcalde con cierta expresión Y el alcalde, sin ninguna malicia, responde como si fuera lo más normal del mundo Sí, ¿por qué? ¿Pasa algo? Hostia, han cocinado Puyo, no Es un artículo muy exclusivo Continúa él mientras mira la gelatina y ríe Si no me la llegáis a través, se le habría pasado el punto óptimo para zampársela Añade He lo creído, compañeros Saldid de las deas simbiosis Hostias Qué duro, ¿no? Se ha comido a Puyo Bueno, se lo ha comido, pero la ha hecho Si os disponéis a salir de la casa, pero el alcalde os detiene El alcalde se relame la boca indicando lo grande y el monstruo que está allá Y que debe de estar para chuparse los dedos Luego señala a Zafir y te pregunta Oye, ¿no me das a ese monstruo? ¿Qué quieres hacer? Ni hablar Ni hablar del peluín Contesta a tus mosqueados ante el semejante ofrecimiento Tampoco tienes por qué ponerte así Dice él, justo después Agarra al alcalde y echa un basilisco Oh, ¿qué luchamos contra el alcalde? Oh, no Pobre Puyo Ah, sí Me lo voy a fundir de un ataque, ¿no? ¿O qué? Pam Venga, para tu casa Hostia, qué duro que haya cocinado Puyo, ¿eh? Eso no me lo esperaba Ha sido muy inesperado Oh, 500 de oro Chava Carita llorando de gocha Golpeas al alcalde con toda tu rabia Pero él, mientras lo revuelca por los suelts, insiste ¿Pero qué? ¿Pero es que no son los monstruos una forma de ganado? Le das solo la chuchón a Zafir, le suelta No te voy a entregar a nadie Zafir, con sus buenísimos ojitos redondos, emite un gruñidito Lanzas una señal visual, compañero, y decidís largado de ahí Hostia Quieres salir, obviamente Pero que al día más rara, ¿no? Y cuando vais a marcharos El alcalde se abalanza contra ti por detrás Zafir se da cuenta seguida de su intención y se interpone para protegerte Pum, el alcalde chocando a Zafir y ambos caen al suelo De la mano del alcalde, caen al redonde por tierra una daga ensangrentada ¡No! No me digas que... No... No me jodas Apuñalado a Zafir, ¿no? Visitaré una posada a fin de cuidar a Zafir Inconsciente de vida a la apuñalada ¡No! Zafir Observas con notable preocupación al pobre Zafir Ahí echado El corte no es especialmente grave Pero por muchos remedios que se le apliquen Zafir no se levanta de la cama Entonces llega Sakalín La abuela de pelo que viene de visita al enterarse de que un compañero de su amigo está en peligro De pronto Sakalín se pone a lamer la herida de Zafir En ese instante ¿Eh? ¿No es esto extracto extraño? Dice Alzando la voz ¿Un extracto extraño? El extracto extraño es un veneno que se extrae de ciertos monstruos Cuando se inocula en el cuerpo, disminuye notablemente la energía Explica Por fin cae en la cuenta de por qué Zafir está con esa mozdorra La verdadera del alcalde debía de estar impregnada de extracto extraño ¿No se puede hacer nada? Pregunta Kuroe Entonces como si le advirtiera algo, Sakalín comienza a lamer y succiona la herida de Zafir Seguidamente en una ampolla un buen puñado de extracto extraño que ha succionado la herida y te la entrega Extracto que Sakalín sacó de Zafir Según Sakalín, si sigue la carretera que sale del sur del pueblo, llegarás a la urbe costera Te aconseja que le entregue el extracto extraño a un famoso nutricionista que vive allí ¿Qué le respondes? Espérate ¿Dónde me ha dicho? Al sur del pueblo llegará a la urbe costera Vale Entendido Consciente de que eres el origen de todo este día, decide hacerte cargo como es tu deber Yo, Zafir Es raro, el extracto extraño se extrae de los monstruos Por lo que no debería ser dañino entre los monstruos Dice Sakalín ladeando la cabeza Uh, es verdad Zafir es el hilo de tu equipo Dirigido a la urbe costera, el talo del sur Vale Es verdad Ha reunido los requisitos para... Uy, esto es onda de coño, ¿eh? Pin, pin, pin ¿Y esto? Si el monstruo no come para nada, en compasar con el tamaño del sur Parece que está hablando acerca de Zafir Vale Es verdad, tiene razón, porque es la fiesta del veneno Ya estoy Joder, estás perdido, lo mejor Sí Uy, aquí se acaba el capítulo Aquí estoy Los ares se ven envueltos en círculos que han sucedido en la aldea donde viven monstruos y humanos La orgullosa bruja de Nego encuentra un tipo tuerco a quien conoció en el pasado Mientras el trío de la orden blanca y ese tipo tuerco cruzan su espada El héroe creído y sus colegas aprovechan para recuperar a un monstruo que había desaparecido Y descubren la verdad oculta tras la armoniosa aldea simbiosis El monstruo tanquilo que ha herido por la daga del alcalde intenta cubrir al héroe creído Este, con el propósito de salvar su amigo del alma, pone rumbo a la siguiente urbe Allí encontrarán un puñado de hombres musculosos que se ganan la vida como nutricionistas Capítulo 4 Urbe costera Te has perdido como un apuñalado a Zafir El villito ese mono Vale pues Uy Macho, doy un paso y me sale enemigo Tengo sueño Ahí está llorando de cocha Vale Dale duro Pam, 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 pam Hostia, ha metido un crítico también Pues si no estaba muerto, para rematarlo Tim Tim, 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 ten, 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 ten Pap, 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 pap Vaya por dios, me cago en todo Hasta me he hecho gilipollas, me podía haber teletransportada Me gustaría huir de que este combate ¿Se podía huir? Ah, sí, se puede De este combate voy a huir ¿Qué hay que pasar, eh? ¿Tendrá este y si saca dos o más? Huir Si saco un uno Ah, no Sí o sí tengo que huir Porque lo mínimo puedo sacar dos Tampoco el plan de estar Luchando con todo A ver si voy a ir demasiado al nivel Vale, es al sur Pero voy a ir descubriendo por aquí el mapa Vaya, hombre Ahí Pam Pam Evento Si viene Hay un catalejo gastado tirado en la maleza Lo recoge y se dice Echar un vistazo al camino que tiene delante Ah, ya ¿Qué será eso? Mirad por aquí Todavía nos descubre que hay algo Alguien que dice Pero no lo ves como más nitida A ver, yo soy loca, eh Desviarse Quien se arriesga a ellos se arrepiente Y necesita un rodeo para avanzar ¿Qué demonios habría sido esa cosa? Es un slime Estaba clarísimo eso Pam Vaya, hombre Un tesoro Y enemigos Vale, vamos a ir de este también Creo yo Oh, doble 6 Ahora que no hace falta doble 6 Me sale doble 6 Vamos a caer en el tesoro Anillo dotado de magia Para proteger Pam 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 Joder, si es que crean del mapa, ¿no? Pues cosa mía Vamos a ir otra vez Vamos a ir unos cuantos combates seguidos Creo yo Para no levelar tanto Uy Este es lo mismo que luchar No, vamos a matar a este Que este no me sale mucho ¿Morirá de un de estos? No creo, ¿no? Vamos, por qué así Vale, a este le vamos a hacer esto Y luego con el otro Rematamos a ese y ya está Otro crítico, ¿le dije? Es suerte, ¿no? No sé cuánto dura el juego, ¿eh? A lo que estoy pensando Yo creo que dura más o menos 9 horas Llevamos 4 y algo No es una historia muy larga Pero es intensa Y está chula Vale, ha subido de nivel Vale, vamos a ir para arriba ya Algo brillante está reflejando los rayos del sol Al acercarte Ha descubierto una ocasión Ah, mira, está el tesoro, ¿no? Hostias Más 12 Piento favorito de un jefe bárbaro La puta madre ¿A quién se le puede poner eso? Equipo No, espérate ¿Cómo es para aquí? ¿Se le puede poner a este, no? Vaya, hombre ¿Qué pasa, Vicky? Eh, a ver A esta no creo Ah, pues sí Esa es esta Pues se la voy a poner Uy, que este sube un montón Vale, esto le vamos a poner De magia para proteger Pues vamos a ponérselo también Se lo vamos a poner todo ahí A lo mejor ahora que voy a tener que dar la vuelta Otro evento de mierda De la montaña Y luego rodando Con mucha velocidad Pasando justo delante ¿Qué demonios es eso? ¿Qué es lo que ha ido rodando Una persona? De lo que pasa justo delante Era normal Si lo visteis de repilón Tu instinto reacciona Huele a dinero Te echas a correr De toda la persona Que baja rodando El joven dice Que se resbaló Al subirse a la montaña Y tras expresar palabras De agradecimiento Por tu ayuda Te ofrece Te ofrece Una ampolla medicinal Enseñar de gratitud Pero dentro Estás desilusionado Porque no te ha dado dinero Pero ya sabes Que al caballo regalado No le mira el dentado Y acepta lo que te ofrece Sin rechinar Vale, una poción de pente Vale, no estamos Vale, hombre Puesta no es que ir desde aquí, ¿no? Vale, desde aquí no Desde aquí No Para acá Así muy bien Otro Madre mía Cuánto vento hay, ¿no? Ah, para ese punto Dependido de lo cargado Ojalá Seis Mi libro, ¿no? Uh Uh, yeah 500 de euros 500 de euros Su rico Vaya Ya estaba tardando El salir un enemigo La verdad A ver Es que hay ahora Dependiendo de lo que haya Huimos Me gustaría matar de en medio Pero es que son muchos Pero vamos a ir Vale Vale, vamos a seguir Un poquito más Un poquito más Un poquito más Y vamos a ir para arriba Pin Pin Vaya por Dios, macho Me cago en todo Vamos a matarlo Vale Ah, no Yo pensaba que lo iba a matar Eso Vale A este lo hacemos Esto Y está muerto ¿Qué hace Go-chan? Estoy muy callado Hoy Pin 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 Vale Pa Ah, es verdad Güey Es que a este no le afectaba Mucho el físico Lo pensaba que le sacó Más niveles Seguro que nada Tiri 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 Joder Que músico Ahí está Pam Mira, ahí es donde tengo gay Mira, al más parece que Riri se ve tu siesta Al ver al más y se la pasa corriendo alegremente por todos lados Mientras tanto estabas caminando si está para evitar la brisa del más Ya que iba a tener el cabello pegajoso Frash Una sesión extraña de los pies te hace bajar la mirada Has pisado algo Ala El monstruo indignal cuyo manto ha pisado o está apuntando con un arma No queda de otra que convertir Las presiones a veces son como un bit raras No te acostumbras a ello Estudia mientras te veo Ala 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 25 y 45 Sude en el evento cada turno, vale Primer turno Vale Más recuperación Vale, no está mal Pi, 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 pi Pamba Ala Pues ya está Esto está hecho Bueno, hecho no, pero A ver si lo dejamos congelado y vamos por el otro Ya está Oh Vamos a meterle veneno a este también Para hacerlo más rápido todavía Bien De puta madre Es raro que haya metido veneno y congelado La verdad 11 Pues con esto me voy a curar Me voy a curar a ellos Vale Obtiene dos gemas Oh Oh yeah Eso lo mejor me ha podido pasar Puedo hacer esto No, no lo voy a hacer todavía En el siguiente turno si aún quedan vivos Si están los dos vivos Aunque yo creo que en este va a morir Este muere en este Porque ahora hago esto La vieja es lo que le ha quitado Vale, ya a este le hago rayos Y ya está Aunque se descongele Pero bueno Dos Joder, macho Me podría salir alguna Para salir Hola La fiesta El rayo a estos grados Son tritones Se supone Han estado fabuloso Buah Qué cantidad de dinero Y pericia Has mandado ¿No? Sube de nivel Inflige daño de tipo luz A todos los enemigos Hostia Eso es buenísimo Inflige daño de tipo electro Y si sacas Cuatro más Parálisis Me cago la hostia Genera dos gemas Hostias Hostias Tienen cosas muy buenas Todos Tienen cosas muy buenas Hay que ponérselo Técnicas Vale Pues a este le vamos a quitar Este Y le vamos a poner este Y a este Le vamos a poner Ese que manda Pero ahora claro Que le quito Porque estos son Dos gemas Uff Le voy a quitar El ataque normal Creo yo Y a esta Este que me dieron Genera dos gemas Joder Esto es muy bueno Voy a hacer este Ahí está Yo creo que así Vamos ahí A ver que tal Joder Eso de generar Dos gemas Está muy chetado Vale Hay que ir a la ciudad Ah mira Hoy está cerrado El puerto pesquero Si buscáis Vale Vaya Digo A ver si puede ser Que no me salga Ningún enemigo Pero no No va a haber Esa suerte Vale Vámonos Tengo un montón De sueño A mi me ha costado Antes Ocha Voy a dormir Tempranito Vale Ahora vamos aquí Coño Así Casi que lo controlo Mejor así Que de la otra manera No No Quiero más Vale A esto si lo vamos a matar Esto mismo Hacemos así No Si Vale Me gustaría probar este Cuando pueda A ver lo que quita Venga va Quiero seguir la historia Coño Más rápido Ahora vamos a ver Esto Esto Y esto Vale Vale Aquí es donde tenemos que ir ¿No? A la urbe costera Busca nutricionista En la urbe costera Carretería Posada Es ahí Vale Pero vamos a mirar La almería A ver si hay algo De interés Vale Esto lo tengo ya Uy Esto Lo que pasa es que cuesta un dineral Vale Estos ya son anillos Pues me voy a comprar eso Como solo me voy Oh Esto subo un montón Comprar y equipar Pim 1200 Que me gastáis De jajas Venga Ahora hablamos con los del pueblo Y ya vamos a nutricionista Vale A ver Aquí por aquí hay algo Vamos primero a este Uy Un guardia Se oye un rugido sordo Cuyo origen no se puede localizar Según los ciudadanos Estos rugidos empezaron Hace poco Por la urbe se está murmurando Que podría ser el gemido De un dragón Lo que está Angustiando A los habitantes La miembro de la orden murmura Siento la presencia Del dragón Hay que advertir A la señorita Nieves Deprisa Vosotros Os ponéis nerviosos Porque teméis Que los Otros Os rebase Uy Estamos cerca Del dragón Ya Cuál menudo Paquete tiene este El hombro Dice que en esta urbe La industria pesquera Es muy próspera Pero que últimamente Se peca poco Parece que al salir De esta urbe Y avanzar al noroeste Se encuentra un puerto pesquero Si va mal El negocio De a sus pecadores Será Un problema Vale Y me falta este Esta mujer parece Contestada Por los robos Que te ha ocurrido Últimamente La urbe Quizás debido A la recesión Uy Me salta uno Cuando le pregunta Lo que ha pasado Dijo que venían De robarle El antigripal Que suele guardar En casa Sospecha Que el autor Es uno de los habitantes Y te ofrece Unas recompensas Unas recompensas Si recuperas La medicina XD DDDD Menudo paquete A ver La palabra Recompensa Sin dudarle Un segundo Acepta Ir a buscar Al criminal Vale Pero eso Que es una misión Secundaria Pero te va a moler Otra vez Porque no me entero Muy bien Donde ha dicho Que tenía que ir Se me ha olvidado Pero aquí había Un de estos Donde te ponía Cositas secundarias O me enfumo Allí un porro Importante No está Nada De hecho De estas Encontré Dos Y no Encontró Más Encontré Dos Y no Encontró Más Vídeos Esto Ah vale Hostia Que hay Siete Capítulos O que 5 6 7 Llevo 4 Pues no me queda Mucho Entonces De juego Vale Pues vamos Aquí En la placa De la casa Está mencionando Casa del notor Nutricionista Aureo Abre la puerta Sin permiso Y pregunta Boarta ¿Hay alguien En casa? Entonces Coño Está petado Aparece Desde el fondo Un hombre Muy muscular Tal vez Sea ¿Qué le dices Al hombre? Está cuadrado Cuando lo abaste Por sus músculos El hombre se puso De humor Estupendo O explica Que la comida Desarrolla El cuerpo Y lo invita A acompañarlo Para una vida De comida medicinal Sana Hecha de amor Y alimentos nutritivos Con tal de rusa La invitación Decide entrar En la materia Le pregunta Amablemente ¿Usted es el nutricionista? El hombre Contenta Ciertamente Soy yo El notorio Nutricionista Aureo Aureo Si Si se pronuncia Al parecer Aureo Ha estado Estudiando La astrología Durante Muchos años En esta urbe Le da El extracto extraño Aureo Y le explica Que tu compañero Ya no se puede mover Divido A una debilitación física Aureo Aureo Está reclamando La mirada En el extracto extraño Y Destapa la botella Para darle Una lengüetada ¡Hala! Es veneno Exclama Cureo Sin pesar Ni haber podido Escultar Su espanto Aureo Habla de una Teoría Que no entiendes Dijiendo Que si uno Tiene conocimiento De la Nutriología No habrá Ningún problema Y que el Conocimiento Es poder Mal que bien Con la lengüetada Puede interarse De las propiedades Del veneno Y anuncia Que nos va A preparar Tabletas Alimenticias Que tengan Efecto Sin embargo Dice que El peo alegre Que se necesita Para la preparación Es difícil de conseguir Ya que Por aquí Últimamente Se pesca poco Con solo un peo alegre Podría preparar Las tabletas Está diciendo Aureo ¿Qué le preguntas Aureo? ¿Cómo consigue El peo alegre? Ridi se entromete En la conversación Con aparente seguridad En sí misma El peo alegre Se puede pescar En mare cercano A esta uve Vale Tenemos que ir Al puerto Ese que había ahí Ridi Os enseña Una página De una antigua obra En la que se menciona Minuciosamente Los hábitos Del peo alegre Esa lectura A ver si se que Puede ser útil Dice Kuroe Quedándose Con la boca abierta Aureo Se da una palmada En la mano Como si hubiera Acordado algo Cuenta que justamente Su hijo fue de pesca Y que tal vez Haya sacado Un peo alegre Parece que su hijo Está pescando Cerca del embarque Iba a buscarlo Búscale Vale Ridi Vale Ah mira Aquí me ha quedado Un personaje Ese estaba antes Lo mismo Si no me daba Ni cuenta Vamos primero este Después miramos Al hijo caer de abajo En una esquina De la uva Interpala A una mujer Que se está Desplazando Con seguido Surprendida Por tu voz Al hace media vuelta Tiene en sus manos El antigripa Ah Esto es lo que Nos había mandado La otra mujer Al decir Que la persona Que le robó El antigripa Está en un apuro Y empezó A contar las circunstancias Con aire resignado Decía Que como su hijo Está en cama Con respiración Le quería dar la medicina Pero no tienen Con que comprar medicina ¿Qué vas a hacer ahora? Uff Vamos a hacer la vista Gorda creo yo A lo mejor salva a un niño Que Vale Escuchamos Razones de la mujer Te sentiste algo conmovido Por consideración El hijo Has decidido Cerrar la hoja Al delito de la mujer Te lo agradece Y te ofrece algo Oh De puta madre ¿No? Has conseguido Cartas extrañas Ahí Vale Perfecto Ella se marcha Precipitaramente Con el antigripa ¿Qué le va a decir A la que Les rogó Por la medicina? Para ver Hay que contarle La verdad ¿No? Le explicaste A la mujer Que no había encontrado Al ladrón Ese anuncio La ha decepcionado Parece que la medicina Que le han rogado Es una que solía tener En casa para su esposo Que a menudo se refiere Se está quedando A cerca de su grave Situación económica Diciendo No tengo dinero Para comprar medicina No sabes Si esta vez Has elegido correctamente Has elegido correctamente Decide seguir adelante Con tu viaje Sintiendo arrepentimiento Uff Dura decisión Pero yo creo Que es mejor Salva a un niño Con un hombre ¿No? Neji Modo gay Activado No hombre O chango ¿Cómo puedo decir eso? Baneada Has interpretado A un chico Que se está dedicando A la pesca Vaya Al volver Se saca la bici Y grita Subideamente La fuerza Es el poder Una musculatura Innotizante Con esa constitución física No cabe ninguna duda De que este chico Es el hijo de Aurel El joven Os pregunta ¿Os puedo ayudar? ¿Cómo queréis abordar El tema? ¿Estás cuadrado? Cuando lo lavaste Por sus músculos El chico Se puso De un humor Estupendo Obliga Que el ejército Desaloria El cuerpo Y invita A quedaros Más ligeros De ropa Para entrenar Juntos Contra De rehusar La invitación De decir Entrar En la materia Le pregunta Al chico ¿Eres el hijo Del nutricionista Aurel? Ciertamente Os contesta El joven Respondió Que se llama Bruno Y que era Aprendente Nutricionista Descendiente Del nutricionista Aurel Dice que Es un héroe Viajero Y le explica Que estaba Buscando Un perro Alegre Para salvar A un compañero Que se envenenó En cuanto Se entera De que Es un héroe Bruno Se intrumente De tu discurso Con los ojos Chispeantes Vaya hombre Me pasa una Aunque haya Entendido Más o menos La situación Bruno Dice que Lamentablemente No ha podido Pescar Un pez alegre Se piensa Que los monstruos Que se instalaron En lo alrededor De la urbe En lo último tiempo Han hecho huir Los peces De los mares Cercanos Sin pez alegre Aurel No podrá Preparar Las tabletas Alimenticas ¿Qué podemos hacer? Imponente Frente a esta situación Poseeas Tu discurso Entonces Bruno Menciona Palabras Con algo De esperanza Según Bruno A proximidad De la urbe Hay un puerto Pesquero Donde se aglomeran Los pescadores En ese puerto Pesquero Quizás Si podré Encontrar Un pez Alegre Tras agradecerle Por la información Vosotros Dirigir Hacia el puerto Pesquero Con un Resquicio De esperanza Cuando estabais A punto De marcharos Bruno Se brindó A enseñaros El camino Quisiste decir Así que Quieras La recompensa Pero antes De pronunciar El curuete Te da un golpe En la cabeza Y acepta Que Bruno Os acompañe Bruno se una Ah Es un personaje Jugable Es un personaje Jugable Eso no me lo esperaba Si Vamos a ver Bueno Yo creo que no lo voy a probar Si es que Los tres que llevo Son las hostias De que nivel Está No te lo pone Aquí No No lo voy a formar A ver Nivel 9 Un poco atrasado O un poco adelantado Yo Quizás Vaya yo Demasiado Adelantado Vamos a ir De los combates Creo yo Vamos a ir Nada más Que a los justos Quiere salir Al campo Si Joder Mucho teto Se me hace Con la garganta Y todo Bruno se ve Muy feliz De poder acompañaros Os cuenta Que la verdad Es que siempre Quiso ser aventurado Y que cada día Se entera Para volverse Más fuerte Sin embargo Su padre El notorio Nutricionista Auro Le sigue Que adquiera El conocimiento Necesario Para poder sucederle Bruno Codicia La fuerza Y Auro El conocimiento Parece que los dos No se entienden Y discuten Constantemente No quiere aprovechar Esta oportunidad Para preguntarle Algo a Bruno No te pones Una armadura Miras a Bruno Medio de nudo Y le haces la pregunta ¿No llevas armadura? Te contesta Que hubo un tiempo En el que Si te sabe Una armadura De aventurero Pero el caro Piensa que teniendo Un cuerpo duro Ya no lo necesita La necesita No quiere aprovechar Tu oportunidad Para preguntarle Algo a Bruno Si te da bien La espada Por lo pronto Le pregunta Bruno Acerca sus habilidades Como espadachín Mira mi espada Bruno dice Que se especializa En artes marciales Y contra los brices De sus brazos La espada Solo le atrae Para que le de Un aire de aventurero Entonces siente Que aunque su pasión Por la aventura Sea real Le faltan Dos dedos Frente Dime con que andas Y te diré Y te diré Quien eres Estas palabras Te atraviesan La mente Pero rápidamente La ahuyentas Temeroso De lo que significaría Para ti Vale Hay que ir aquí ¿No? Voy a coger Una botellilla De agua Busca el peo alegre En el puesto Pues que Un momento Dure de agua Antes No tengo que ir a la botella De agua No me voy a coger Sí, sí, la tengo Tanto la vez Se me ha secado La garganta Vale Vale, ya estoy Vamos por aquí La botellita A ver cuánta gente Hay aquí Demasiada gente Vale, es aquí Pero vamos a hablar Todo El hombre Decidió no regresar A casa Hasta que pesca un pez Y parece que sale Diariamente a pescar Sintiendo nostalgia Se pregunta Si su esposa Y su hijo Que están en la urbe Costera Están bien Vale Parece que la mujer Está esperando aquí Preocupada por su esposo Que se lo ha pescado Hace varios días Y que no ha vuelto Además yo Cada vez llevo Menos ropa Los personajes Doncella musculosa Hombre Eso de musculosa Los brazos Si están musculosas Últimamente Si sabe de dónde viene Se oye rugido De monstruos Que han hecho ir Los peces De mares cercanos El hombre De plora Que esa es la razón Por la que no se puede Coger ningún pescado Vale Es aquí Donde tengo que ir Hay un hombre De mar De temperamento De temperamento Vehemente Que acaba de regresar De la pesca El destino de David Depende del botín De este hombre ¿Qué le pregunta Al hombre del mar? ¿Qué tal la pesca? María pérdida de tiempo Dijo el hombre del mar Mientras te enseña Lo poco que pescó Entre ellos Un pez alegre Un pez alegre Gritó Bruno Le pregunta si te puede Dar ese pez alegre Pero dice que no Te lo puede regalar ¿Qué le dices Al hombre del mar? ¿Cuánto cuesta? Hostia Inhumano Nuestro comportamiento Respetuoso Enciende De ir al hombre del mar En ese instante Bruno da un brinco Hacia adelante Y para controlar Situación Dice Espera Ese cuerpo entrenado Por la pesca Es una maravilla Le dice Bruno con tal de Retar al hombre A una confrontación Cuerpo a cuerpo Para tratar Tratar de ganar Al pez alegre Interesante Contesta con entusiasmo El hombre del mar Sin embargo Hay una condición Si pierdes Te vuelves En mi vasallo Sin perder un segundo Curue añade Señalándote Si quieres Este es tuyo Que empiece El festival De fuerza y poder Exclama Bruno De repente Con pasión Mis puños de hierro Son invencibles Grite al hombre del mar Mientras suelta un golpe Vale A ver cuánta vida Tiene este 50 Mierda Micky Ya te quería Y otra bala que hay Sucede En evento Cada turno Todos los compañeros Recuperan 4 puntos De vida Ataque más Para todos los compañeros De 3 turnos Pues voy a utilizar Esto Y luego el ataque Se quiere la calle Vicky Este voy abriendo O se ha subido También el ataque Mientras que no estaba Mirando Hostia Menuda hostia Que nos vamos a pegar Que es lo último A no actuar Vale Pan 16 Que viven esos músculos Hostias 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 Me lo cargaré De un ataque 16 Uff No sé yo Espera Me voy a recuperar Si puede recuperar No Como era para Objetos Me voy a recuperar Pero no va a servir De nada Porque ahora Me va a hacer Otro ataque Y me va a quitar Lo mismo Ah pues no Durante dos turnos No Si me ha ido Lo del ataque Bueno Realmente En dos turnos Me lo hago Creo A ver No me jodas Al siguiente No me lo hago Tampoco Encima Si sube la defensa Entonces ya Si es verdad Que no me lo hago Vale Le vamos a hacer Otro ataque Igual A la puta Mal Toma Dale Fuerte Para todos Compañeros Y enemigos A ver Si se lo carga Ahora De puta Madre Toma Dale O por un momento Pensaba que iba a perder Después de ganar El hombre del mar Bruno hace su pose De mark Gritando Esto si que es El poder De la fuerza El hombre del mar De clase Su derrota Completa Y le da El pe alegre A bruno Sin registrar Bruno Extiende la mano Hacia el hombre Del mar Arrodillado Con un semblante grave El hombre del mar Aprieta la mano De Bruno Quizás ha germinado Una amistad Entre estos dos Una amistad Que no se traduce En palabras Vale Conseguimos El pe alegre Pero hay que hacer Ahora hay que ir Para que no haga La medicina Supongo Si, si Quiero cambiarlo Que formación Tengo Que coño El protagonista Siempre tiene que ir aquí Vale Vamos aquí Sup Ah Tengo suerte Ayúdame Ayuda Después de haber conseguido El pe alegre Os dirigí con paso rápido Hacia la casa de Aure Viendo que os estáis marchando Bruno parece tener pena De despedir Tras este pequeño viaje De aventura Pues a venir con nosotros Si no ha dejado jugarlo Es por algo Le entrega el pe alegre A noticionista Aureo Y le pide que prepare Las tabletas alimenticias Espera un momento Dijo Aureo Que se llevó el pe alegre Y se metió en el fondo De la casa Una hora después Al salir de la habitación Aureo dice Están listas Y te entrego Una botellita He hecho a mano Por Aureo También eficaz Contra el veneno De monstruo Concentrado de energía Supone que con esto Podrás curar Zafir Ahora hay que volver rápido A la idea Que volver rápido A la idea simbiosis Pero antes que nada Hay que agradecer a Bruno ¿Qué le voy a decir A Bruno Para agradecerlo? Que te vaya bien Te volteas a Bruno Te despide Diciendo que te vaya bien Y te echas a correr Bruno os detiene Y os pide Si os puedo acompañar Un poco más Pero el sueño de Bruno De embarcarse en una aventura En el mundo de afuera No está siendo compartido Por Aureo Vas a estudiar en casa Le dice a su hijo Entonces será por la fuerza Bruno se lleva A ambas manos A la nuca Y de repente Empieza a hacer sentadilla Ahí a toda velocidad ¿Me he saltado uno? Ah vale no Quiero poner a prueba De mi poder En el mundo exterior Le dice a Aureo Mientras hace ejercicio En ese momento Aureo también se opone No tiene ni el conocimiento Ni la fuerza Y empieza a hacer Saltos laterales Alternados a toda velocidad Dentro de la habitación Si le hicieron Solo se reaccionan Los suspiros Y los movimientos musculares De los dos Al macho Me tengo que ir luego hablando Vale Ya me voy a terminar Tranquila Que conversación Más surrealista Lo único que podéis hacer Es observar callados Los movimientos incomprensibles De los dos Pero ve 30 minutos más tarde Coño Se va a morir Zafir Adelante Bruno Se pone de rodilla Desde hasta aquí Veo que han mejorado Un poco Dice Aureo Quien también Tiene una expresión Rehabilitizada Que no se explica Kuroe Formula la pregunta sencilla Entonces ¿Nos acompañas o no? No hace falta Decir nada Ya que nuestros módulos Conocen la respuesta Contenta a Bruno De forma animática No entiendo nada Se entromete Sin rodeos ríos Bruno ha recibido Lo que se me hizo De acompañar Un poco más Por la condición De que estudie Neutrología Cuando regrese ¿Te has dado cuenta De que estos dos Tenían una forma De conversar Que los demás No pueden entender? La verdad es que no Y a la posada Sin vía o sin mal Vamos ya Uy Si oye de nuevo Un gran rugido Cuyo origen No se puede localizar No es tiempo De preparar Para curar a Zafi E investigar El emisor De tales rugidos Queda de salir Del campo ese Estamos acercando Al dragón Queda poquito Vale Vamos Aquí Nada más que estar Bien que rápido Eso ha sido la clave Menos más que la han puesto En el juego Eso Tire 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 Eh Ah vale Esa es la posada Ir a ver a Zafil Vale Corre rápido Que se muere A ver que pasa Ahora de que le demos eso Zafil Que está acostada En el suelo Parecía un poco Demagrado Con falta de vigor Sosteniendo el cuerpo De Zafil Le dije con una voz dulce Abre la boca Abre la boca Echas un poco Echas poco a poco El concentrado De energía En la boca De Zafil Que la abre Con dificultad Que pasa Que pasa Se recupera ¿No? Oh Se se recupera Zafil se le va a dar De repente Y mira en esta dirección Con una cara atontada Parece que ha salvado A Zafil ¿Cómo quiero expresar Esta felicidad? Dale un abrazo Has abrazado Con toda tu fuerza Zafil Oh Que triste Zafil soltó Un uff Un poco doloroso Continúa Agradeciando Suavemente La cabeza de Zafil Mientras está Sollozando De tanta alegría Kuroe y Riri Están observados Y sueñamente El proceso De esta obra Bruno también Se deja llevar Por una emoción Profunda Al ver Su trabajo De nutricionista Puso una sonrisa En la cara De la gente Zafil se une De nuevo A vosotros Vale Y ahora ¿Para dónde hay que ir? A Zafil Que fue víctima De una arma blanca Le pasaron Todo tipo de cosas Pero con esto Se ha acabado Tras acompañar a Bruno A la urbe costera Decís seguir Con la búsqueda Del dragón Y a la urbe costera Lleva a Bruno A su casa ¿Quieres formar El grupo o no? Voy bien Como voy Vale Pues vamos otra vez Para allá Te podría llevar Directamente No está aquí Comiéndote Pantalla de carga Aunque nada Tampoco son Pantallas De carga Muy grandes También te digo Venga Vamos aquí Joder Mi perro Quiere entrar De pretensión Se quiere salir Quiere entrar Se quiere salir A ver Me voy a quitar La manta esta Que es lo que quiere Un momento A ver Y toma Esto es lo que quieras ¿No? Te estoy viendo Que es lo que quieras Vaya Vale Ya estoy por aquí Me voy a poner los cascos Y le hagamos Un ratito más No mucho más Pero bueno Pam Has acompañado Has acompañado a Bruno A Bruno Se mete en la casa De mala gana Ya que aún quería Seguir Con la aventura Luego le pregunta A Uro Acerca del monstruo Que suelta No el mejor rugido Y que os preocupa Parece que el monstruo Se ha instalado En la cumbre De la torre Que se encuentra Bien cerca De esta urne Entonces Se ha decidido Vuestro objetivo Es siguiente En este asunto Padre e hijo Nutricionista Os han ayudado mucho Pero ha llegado La hora de despedirse Bruno os mira Con ganas De unirse a vosotros Trata de decirle Algo Bruno Vente con nosotros A cazar al dragón Intenta invitar a Bruno Diciendo Daltamos junto al dragón La fuerza de combate Y los acontecimientos De nuestra iglesia De Bruno Seguro que serán útiles Para erradicar Al dragón Sonríe maliciosamente Ya que Bruno Solo le interesa La aventura Así que no tendrás Que compartir La recompensa Con él Bruno Encantado De poder salir A la aventura Con vosotros Se ve Frenado de nuevo Por Auro Espera Quédate aquí Para acumular Más conocimiento Dice Auro A lo que Bruno Arroja su propia opinión Con el asunto De Javier Bruno pudo Aprender los Estrenadores De la Neurología Por eso Quiere profundizar Su conocimiento Mediante el viaje Tras terminar De escuchar La opinión De Bruno Auro se quita Subitamente Las gafas Un movimiento De parte Pregunta Si la mejilla El pecho Y el vientre De Bruno Están abollados El cuerpo De Bruno Se suspende En el aire Con un estruendo Expendido Con una velocidad Que el ojo No puede registrar El triple ataque De Bruno Te deja mirando Con ojos desorbitados Auro dice Con calma Los conocimientos De la Neurología Son para ayudar A la gente Pero también Puede aprovecharse Para vencer Al enemigo Sin pensar Profundamente Te dirige Con admiración La Neurología Es fenomenal Esto es la fuerza De conocimiento Y el conocimiento Es poder Sientes calafría Pensar De que no querías Tener Auro de enemigo Según Auro Los conocimientos De Bruno Son todavía Superficiales Pero le da Permiso Para acompañar Diciendo Que este viaje Te sirva Para superarme Poderiosísimo Padre Te lo agradezco Mucho Sin levantarse Bruno Dirige La fuerza De los conocimientos De Auro Derramando lágrimas Oh Que emotivo De pegar Tres puñetazos Lo manda Fuera de la casa Junto Con un compañero Confrontante Como Bruno Decidí Ir al rumbo A la torre Para descubrir La verdad La forma Del monstruo Que está Escondido Ahí Vale Bruno Se una A los compañeros De la subjugación Del dragón Otro compañero Trabalantes Para el grupo Sí La verdad Que sí Dirigieron La torre Al sur Oeste De la urbe Costera Vale El trocillo Mapa Que nos queda Por explorar Básicamente ¿Ya se acaba El capítulo Este? Pues todos Los dejamos Por aquí Creo En urbe Costera Habien padre E hijo Ambos robustos Nutricionistas El padre No deja De sentir A hijo Que el conocimiento Es poder Pero el hijo Se resiste Insiste En el verdadero Poder Es la fuerza Bruta Gracias a la ayuda Del padre E hijo En el postrado Compañera De viajes Recupera El alento El padre Ofrece Una formación De cruzada Importancia A la pandilla Para hallar El monstruo Cuyo orgullo Hace temblar La tierra Lo haré Se aventura A subir La alta torre Que según los rumores Hay en la costa Pero que encontrarán Pero que encontrarán En Capítulo 5 La torre La torre Del dragón Vale Pues Dirigir la torre Vale Arvin Lo requisito Para desbloquear Si Hay que leer un día De todas las cartas Pues lo vamos a dejar Justo aquí De todas las cartas